No, no sentí nada. Ahí salió, te aproveché. Quería mirar. Estaba mirando por eso. ¿Ah? Bien clarito. De esta piedra. Será que los ríos tienen algún misterio acá. ¿Qué tipo de misterios? No sé, no sé si es un nante. Ah, sí, me imagino que sí. Muertes escalofriantes. Gente que han matado en estos lados. Ahogados. Imagínense en la historia de este río. ¿Cuánta gente ha muerto aquí ahogada? Que venían a matarlos en el tiempo de la guerra. Ajá. O los avientan al agua para que se los lleven en el río. Bolos que han caído. Ajá, bolos. En la cultura japonesa, los ríos son espíritu. Cada uno tiene su personalidad. Entonces a veces los pueblos, por ejemplo, los pueblos que tengan agricultura a la parte del río le dan como, no es que le rezan al espíritu del río, pero sino que después de la cosecha le dan como una ofrenda o algo así para que se apacille la cosa. Porque si no, se llevan los cultivos, no se seca o algo así. ¿En la cultura japonesa? Oh. El río como tal tiene un nombre y entonces ese nombre es un espíritu. Y a veces dicen que es un dragón o algo así. Ah, ok. Lo ven como un dios casi. Como un dios. Me imagino que... Porque si le dan ofrendas... Como un ente. Sí. Me imagino que es más como... Por aquí. Como un indígena también, que aquí tal vez decían el dios de la lluvia. Ah, sí. Cabal, cabal. Río abajo, río arriba. Río arriba. Viego, teníamos que vivir los ríos abajo. No, papá. Río arriba siempre. Mira la mona. Yo pesca en tu puputa la mona. ¿Cómo pesca la mona? Río arriba. Y ahí también hay chacabines, mona. A veces sí. Ahorita nada, fracaso. Ahorita nada. Nunca agarra. Oye, Dino. Ahorita nada más que vos. ¿Cuánto vas a bochar o nada? Nada. Ni yo ya la mona. Ni uno, ni siquiera la Nayeli pudo agarrar. Sin las ganas de vivir, agarra la mona. Fue la mona. Moto robada, ma vieja. Moto robada. Bueno, bueno, adiós. Sin ganas de vivir. Sí. Esa ya mucha cabación, mona. ¿Qué es? Te falta la atención mi, esta hombre. ¿Qué es? Que vos, atención de parte de ella, necesitas, dice. Ay, para que hable un ratito. Para la muda. Uy, la. La pareja de la Jocelyn. Uy, la. Se compara con la que le gustaba, eh. La Jocelyn. La muda. A mí no me afecta. Viene, espérese. Yo no voy a parar, si estás peleando. Ay, ya deje. Tiene que ver tu cara, mona. Dice que aquí estoy cerrado. Ah, pues sí. Quiero ver. Yo no voy a estar peleando. Oiga, pero que yo estoy peleando. ¿Estás enojado o no? Está enojado, viejo. Mira, mira, está enojado. Estoy enojado. Ah, sí, aquí tiene las arruguitas ya. Sí, ya tiene las arruguitas ahí, sí. Ahí tiene razón, pey. Ahí tiene razón, pey. ¿Qué, viejo? ¿Vanada? Ya, mi. Ya, va a caer, pa' más. Dame uno. Para que lo enseñe. Paja, paja. Vale, para que no estés enojada y te vas a morir. Uy, la muerta de hambre. Muerta de hambre. Muerta de hambre. Ahorita ya dijo ella que anda muy resentida. Muerta de hambre. Aquí él no le va a gustar. Para que no te vayas a morir. Como te dices, andas cazando. Muerta de hambre, te digo, mona. O dale, te dijo, mi. Gracias a Dios, ando aquí y yo, mi comidita. Vaya, no necesito de dos. Si te quieres pescar algo, no andas haciendo las pajas. ¿Y vos qué estás haciendo? Aquí, molestando a todos. Vos andas haciendo las pajas y yo andando la cara. ¿Aquí pasamos? Sí. Tienes aquí las cositas que dijo el diablo. Aquí te hacen unas arruguitas cuando estás enojada. Sí, te hacen unos camanances, te hacen. Siempre se me hambre. No, no, mona. Tienes razón el diablo, estás enojada. Te afecta lo que él dice. Sí, porque te hace eso. Porque es el de siempre. Te afecta lo que el diablo dice, mona. Te afecta, ¿cómo decís? Que me lo dijera alguien importante. Ah, la misma frase, ah. No tenés como defenderte. Estamos peleando por tu chato, por favor. Por tu chato, por su vida. ¿Quién se agarra la zarca, vas a creer? No, 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 no. Sí, pero me lo ha dicho más antes de la primera vez que hubiera agarrado. Cabal. Porque mira, a mí ni siquiera me dijo, tome, quiere probarlo, nada. Como no tengo, desgraciado. ¿Ve qué le digo? Que falta de atención en cantidad. Desde allá me venía diciendo, te poneselosa, te poneselosa y que yo le moré. Y seguía con lo mismo. Cierto, cierto. Te metas en la plática. Te metas en la plática aquí de nosotros, pues. Y no andas haciendo lo que diablo. No, porque es que es bien feo ignorar a las personas. Entonces, hay que incluirlas mejor. Hay que incluirlas. Y yo, para que me voy a poner como vos a venir a dar paja aquí. Vaya. Como que no, vos. Vaya. No, es que dar paja no, vos. Hablar las cosas ciertas. O una historia que te haya pasado por estos ríos. Vos vivías a la parte de un río y no contas ninguna historia. ¿Y qué quieres que cueste? Es feo, o sea que sí. Ya las he contado un montón. Oiga. Desde que yo he entrado, yo siento que esta bicha no habla. Pobrecita. Está relo. O sea que las ha apagado ya. No, no, a ver que bombero. Calmate, Armando. Y lo dijo desde que yo he entrado. Ajá, de ahí bien. No, o sea, porque yo no estaba bien. No, ya estaba así desde antes que él entró. Ajá, ajá, ajá. Ya era así, no te preocupes. Ajá, bueno, mire con la careta. Ajá, no. No es tu culpa, Dios, hermano. A pede, no es mi culpa. No es por vos, madre. No es por vos, madre. No es por vos, madre. Dase la otra para que piensen que ando enojada, hombre. Así le dijo ahorita. Para el que no vea que yo quería. Yo no te voy a defender. No me dijo así. Yo lo único que deseo de estar enojada a la mona es que el mango está rico. Ajá, la regó. Y el sábado de julio sigue luchando por el mango. Porque Pay, porque Pay traía uno que todo y es uno de gusanos. ¿Qué es esto mismo? No era de otro. Y esos, los dos, y no tenían nada de gusanos. Sí, los dos eran bien asustados. Ajá, y todo bueno. Y así era el que yo traía. Yo dije, va a salir riquísimo. Lo venían pelando todo, negro. Dios, viejo. ¿Vio cómo estaba hablando ya? Ajá, ajá, ajá. ¿Y? No es que peleando con ese, hombre. No, pues sí. ¿Vamos a decir qué? ¿Cómo quién? Yo solo peleando con la Diana, con el Armando. ¿Con la Nayeli? ¿De qué? No, porque la Nayeli pelea ya con todos. ¿Por eso? ¿Que solo el Peleano participa? No, pero con todos. Y yo solo peleando. Haciendo drama. Ah. Pero yo no peleo. Ahí como allá. Ah, ya no sirvo para el 4K. Me retiro. No sé qué estoy haciendo. Ya me va a sacar los dos. Es oso. Lo que pasa es que eso está cada rato. Mira, calmada, calmada. ¿Qué hora tú me lo dice? Es que vos, vos, qué heredas. No, cada me dice cada rato. ¿Qué estoy haciendo ahí? Es que vos, qué heredas de apellido. ¿Por qué? Por vos, ¿verdad? O sea, que te dejaste comer la mente. Él me dice que no se fue para acá. ¿Qué hago ahí todo? Sí, le digo yo, que ya te quedaste generando tiktok. Le digo yo, hay unos leones diarios. ¿Qué estás haciendo aquí? Le digo yo, aquí ganas menos que allá. No, antes de tiktok me lo dice. Pero, ¿sabes qué es lo que yo pienso a veces? Usted dice cosas como por. ¿Por qué? A mí me va a valorarse. Ajá. Porque a mí cuántas veces me he dicho cosas y qué es lo que me da risa. Ajá. A mí me va a valorarse. 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 No, es que yo le sé lo que hago es sacarles de capricho. Diciéndoles así, tal vez como para que recapaciten. No, le voy a mostrar que no soy así. A mí no me saca capricho, a mí las cosas verdes y las luces. A mí me saca capricho. Pero, ¿por qué vos te lo tomás así? Porque cuando le dicen algo, te agarra capricho y lo agarra para bien y lo hace. Ajá, claro. Yo no me ponga relleno, viejo. ¿Hay problema acá, aquí? Está en ninguno. Ajá. A mí me dice, vuelve si no servís para nada. Por ejemplo, la Angie. La Angie. ¿Quiera usar ese capricho? Ajá, para pasarse. Le voy a demostrar que voy a pasar. Demostrar. Porque sí quería venir la bicha pasmada. Sí quería venir, pero miren. ¿Se acuerda como el ejemplo de cuando la bicha es la vez? ¿Y quién más era la que no podía pasar allá en Puerta de Gato? ¿En la barba? La hueva. La hueva. Ese capricho del buen. Ajá, cabal. Ese capricho decía, bueno, y que le decía, hasta usted le dijo, dejamos de grabar, porque no lo hacía. Y seguimos ya practicando de ese capricho del buen. No, como otro capricho en Cancún, que no puedo, no puedo y no puedo. Y porque yo no sirvo ya para 4K. Lo mismo cuento siempre. ¿Y quién me ha dicho que hay que muchas cosas son libores que vos que esta y lo vos? Es lo mismo, es lo mismo que no sirvo. Cuando yo estaba diciendo, ¿por qué hay en la posa de esta espetana d'Arba? Ahí al Angie. Le dije yo, mira, aprendé porque no sabés en el momento que lo vas a utilizar. Nunca sabés en el momento que vas a utilizar las cosas. Es que sí sabes, yo le he visto cruzándose la piscina, la bicha, cuando venía con Tico. Pero lo hizo por capricho. Sí, se la cruzaba, hija. Sí, se la cruzaba. Con Tico, cuando vino con la Jocelyn y Chico, la Angie logró venir y vino como a 5 veces. ¿Cómo se estábamos practicando allá? Sí. Vea, escucha a Tico, si él es el maestro. Él lo pasaba. Cuando estábamos practicando con ella, también se pasaba el río. Si no lo hizo por capricho. Sí, obviamente. Yo por eso lo hice a la Angie y no la recibieron tan grande. Hija, que sí se lo pasa. Algo de los pasados, cuando veníamos aquí, ¿se recuerda? Así era vos, hija. Y ahí poco a poco fuiste a la banda y ya la voy a ir educando. ¿Por qué? Al Angie. Oye, está bien educada. No, ya no, ya no, ya no están. Yo me recuerdo la vez pasada que aquí se había hecho un chiflón. De allá se metía uno para abajo y allá salían los perros así por debajo. Los perros. Sí, hasta los perros venían aquí. ¿Te recuerdas, pe? Yo lo que me acuerdo es que ahí me agarró un remolino. Que no me daba a salir. Aquí también, pe. Allá fue el remolino, pero aquí fue. Sí, yo me acuerdo que tenía nada, pues ya me lo pegaste. Ajá, también me pasé golpeando yo ahí. Cuando dicen que es un chiflón mejor, ¿cómo se refiere? No sé a qué se refiere, niño. Sí, porque tienen más participación, supongo. Acá me ven, Al Angie, te quedas trompezando. Es el pelarregón. ¿Qué se dice, Alejandra? ¿Quién? ¿Quién decía? Ah, Al Angie. Ajá. Se la pago, mamá. 80 pesos. Ya la voy a hacer a usted. ¡Ve, ve, ve! Está meando, va a decir. No, 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 no. Está meando, va a decir. Está meando, va. ¿Y el teléfono? No, yo ni lo hago. No, no salgo la coche. Gracias.